Bien, pues lo primero que vamos a hacer es buscar esa categoría, porque obviamente estamos editando, entonces vamos a tener que aquí traer a nuestro modelo, categories model y vamos aquí a guardarlo en una variable, ok, bien, para hacer una búsqueda aquí podemos hacer algo así, vamos a poner model find, pasarle en este caso el id y dejarlo aquí algo así, entonces ¿qué es lo que está haciendo aquí? Pues decir que si no encuentra ese identificador dentro de la base de datos que obviamente va a buscar por id, pues entonces podemos desencadenar una excepción de tipo 404, entonces quedaría de esta manera, de lo contrario si es que si encontró ese registro, pues podríamos capturarlo de esta manera y aquí pues ya pasarlo como parámetro a nuestro formulario, para eso lo que debemos hacer es generar aquí un array para pasarlo y vamos a poner aquí category, algo así y vamos a decirle que pase ese registro que ha encontrado a nuestra vista, ahora vamos a irnos de este lado a nuestra vista y vamos a pintar ese registro, lo primero es pintar el no, por ejemplo aquí podríamos hacer el ejemplo haciendo un print del nombre de la categoría, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a poner aquí category, existe la variable y como viene en un tipo de objeto de entidad, pues tendremos que utilizar este tipo de selector que es para objetos y poner aquí name, ¿no? para que nos muestre el nombre, entonces si vamos de este lado y recargamos aquí en la pestaña ya nos dice editar categoría dos puntos y el nombre de la categoría que es php, entonces queda bastante bien, podríamos poner aquí un guión medio de esta manera, listo, ahora vamos a tener que escribir aquí ese nombre, aquí lo que sucede es de que si tú tratas de editar y te equivocas, pues lo mejor es que te traiga el valor de alt, si es que existe, de lo contrario pues de que te traiga el valor de que ya viene de base de datos, de esta manera pues podríamos hacer algo así, utilizar estos dos signos de interrogación y poner aquí en este caso category name, ¿cómo es que funciona esto? Pues muy simple, si es que existe este valor, pinta ese valor, de lo contrario pues va a pintar lo que está a su derecha, yo podría aquí seguir encadenando más valores y digamos siempre va a darle prioridad a los que están a la izquierda, obviamente si no existen pues va a pintar el de la derecha y así sucesivamente, entonces aquí lo que va a hacer pues es darle más prioridad al valor de alt que al de category, pero obviamente si no existe pues pintaría este, de hecho aquí si recargamos vemos que ya nos pinta eso, ¿por qué? pues porque no existe alt, entonces vamos ahora de este lado y vamos a generar otro input, también que va a ser muy importante, este input nos va a imprimir el id de ese registro, porque obviamente cuando hagamos submit pues no, si hacemos submit pues obviamente necesitamos enviar el id para saber cuál es el registro que queremos editar, entonces aquí lo que comúnmente se hace pues es ponerlo en un campo escondido, en tipo hidden, si yo voy de este lado veo que ya me trae ese id, entonces ya nada más es esconderlos, ¿cómo lo escondemos? pues con el tipo, podemos ponerle tipo hidden y listo, entonces así quedaría nuestro formulario, ya solamente pues hay que hacer el procedimiento de validar los datos, bien, entonces primero vamos aquí a ponerle sus names correctos para que lleguen cuando haga el submit, aquí solamente hay que editar este del id porque le había permanecido como name, y vamos ahora sí a las rutas, a crear la ruta que se encargará de actualizar, podemos copiar esta de guardar que es algo muy similar, vamos a ponerle aquí el slug actualizar, el método sería update, y aquí en el alias pues vamos a ponerle igual, ¿no? update, categories update, entonces ya tenemos preparada nuestra ruta, vámonos de este lado a nuestro controlador y vamos a crear ese método, public function update, y bueno aquí ¿qué es lo que haríamos? pues casi lo mismo que guardar, de hecho podemos copiar todo su contenido de guardar, lo pegamos de este lado, y bueno uno de los errores que habíamos tenido era aquí, bueno tendríamos que quitar alfa space para que nos deje meter algún símbolo, aquí en este caso también lo podemos borrar en las reglas de validación de store, ¿ok? y bien, aquí vamos a trabajar entonces, va a tener que ver, va a tener que verificar el nombre y algo que también debemos de hacer aquí pues es verificar el id, entonces vamos a poner el id, obviamente que sea requerido y vamos a poner aquí without, no, perdón, with, no, no sé, sería este, is not unique para verificar que efectivamente se encuentre ese id en base de datos y no trataríamos de actualizar algo que no existe pues la tabla se llama categories.id, ¿ok? y bueno, prácticamente quedaría así nuestras validaciones, verifica que exista el id que tratamos de actualizar y obviamente verifica que tenga un formato correcto el campo name vamos a ver si es que funciona esto, aquí podemos por el momento comentar esto de acá vamos de este lado, borramos el campo, vamos a darle guardar y ya nos manda las validaciones también en actualizar si te das cuenta está funcionando tal y como en el formulario de crear entonces ya nada más hay que, hay que revisar los datos entonces, si es que pasan esas validaciones pues obviamente debemos de instanciar nuestro modelo y guardar ese valor ahora, podemos seguir utilizando esta función save puesto que la función save te puede servir para actualizar y para guardar si tú quieres actualizar un registro simplemente le debes de dar el identificador con eso va a entender la función pues de que tú tratas de actualizar entonces vamos a ponerle el id vamos a mandarle como parámetro también ese id podemos hacer lo mismo poniendo un trim this request get var y sería el id entonces de esta manera pues debería de actualizar nuestro registro con el nuevo nombre y posteriormente pues hay que hacer una redirección a la página de atrás que es al mismo formulario y con esto editamos el mensaje vamos a poner la categoría fue actualizada actualizada correctamente entonces esto debería de funcionar vamos de este lado vamos a ponerle ese más más le damos guardar dice la categoría fue actualizada correctamente y efectivamente aquí podemos ver que si la actualiza inclusive si te das cuenta también nos pone el just now aquí en el campo de actualizado porque la actualizé en este momento entonces vamos a ordenar nuestros registros que esta es otra de las cosas que se me pasó entonces eso es muy sencillo simplemente hay que irnos a nuestra vamos a irnos a nuestra paginación aquí en el método index y aquí en donde estamos retornando los registros del paginador vamos a poner un order by ok recuerden que esto pues sigue siendo un método válido del modelo aquí podemos meter un where etc etc todas las cuestiones sean del query builder o del mismo modelo podemos usar esas funciones entonces vamos a decir que ordene los registros podría ser por id tal vez podría dar buen resultado poner por create add para que nos de forma ascendente ask no, sería desk nos muestre esos registros entonces vamos de este lado y recargamos y ya los primeros que hemos bueno los últimos que metimos nos van a aparecer hasta arriba de la tabla entonces por ejemplo podemos meter aquí java y vemos que ya aparece aquí hasta arriba nuestro registro de java entonces ya podemos editar perfectamente aquí vamos a darle editar vamos a darle acá java con minúsculas le damos guardar y aparece todo bien entonces así es como quedaría nuestra nuestro módulo de editar ya por último pues nada más vamos a hacer las actualizaciones entonces hasta aquí dejamos este video muchas gracias nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima